Bienvenidos al canal, bueno, perdonadme porque está un poco desaparecida el mes de agosto, pero bueno, está aquí el 1 de septiembre, como os decía en el último vídeo, para mí septiembre es como año nuevo. Me parece una fecha perfecta para ponernos nuevas metas, nuevos retos, y hoy os quiero hablar de un método que se llama trágate ese sapo. Es un método de Brian Tracy, no sé si sabéis quién es, pero bueno, a mí me encanta. Y acabo de terminar de leer un libro que tiene que se llama trágate ese sapo, y quería compartir con vosotros la idea de los métodos que contiene este libro, porque la verdad que es una maravilla y creo que os puede ayudar muchísimo. También deciros que tengo que daros una mala noticia, a ver, no es mala, pero sé que a muchos os va a dar un poquito de disgusto, pero bueno, vamos al lío y ahora os voy contando. Lo que me estáis viendo hacer ahora mismo es una lista, y es que una de las cosas más importantes que nos dice Brian Tracy en el libro trágate ese sapo es que establecer objetivos claros y adelantarnos al futuro, hacerme una lista en el presente, es una de las cosas claves para poder llegar a conseguir eso que queremos. En este caso, yo este día estaba súper vegana, porque el día anterior vino a comer toda mi familia, la verdad que lo pasé estupendamente, pero bueno, el día siguiente pues imagínate, la cocina sí que se quedó más o menos recogida, pero pues bueno, los críos jugando, el suelo, pues en fin, muchísimo que hacer y muy cansada, pues porque también pues estuvimos de fiesta y obviamente se levanta una con el cuerpo que no vea. Así que como la pereza me iba ganando y mira cómo lo tenía todo, me dije a mí misma, a mí misma, vamos al lío, y me puse a hacerme una lista, porque hacerse una lista siempre es muy práctico, ¿vale? Yo tenía que limpiar la cocina, pero habían muchísimas cosas y al cerebro le gusta sentir que avanza. Entonces tú cuando tengas una tarea muy grande, hazla más pequeña, ve poniéndote pequeñas cosas y de esa manera vas a sentir como que vas avanzando y te va a resultar más fácil ir adelante. Además, bueno, tenía que limpiar el colchón porque tuvimos un accidente, hemos tenido accidente tres días seguidos, tres días seguidos, que es que no me da la vida lavar fundas y sábanas, pero bueno. El caso es que todo esto había que hacerlo y yo no sabía ni por dónde empezar, así que como os digo me hice esa lista. Bueno, como en cada vídeo os enseño cómo está la casa, os digo el tiempo que he estado grabando, que han sido 65 minutos, porque ahora yo pondré parte de esa cámara rápida y obviamente el vídeo se quedará más cortito. Por aquí me veis recogiendo la cocina, ya antes de empezar a explicaros en profundidad lo que es el método trágate ese sapo, quiero contaros esto que os digo que, bueno. Y es que ahora en el mes de septiembre, bueno, vosotros sabéis que yo trabajo desde casa, lo he comentado alguna vez, pero se me acaba el chollo, y me toca trabajar muchos días fuera de casa. Así que no voy a tener tanto tiempo, pues, para crear contenido y demás, porque, pues quieras que no, en el trayecto, en ir, en venir, en crío, tal, pues se te va bastante tiempo y creo que me va a resultar bastante más difícil, así que quería en cierto modo como despedirme un poquito de vosotros. No voy a dejar el canal totalmente de lado, por supuesto, porque a mí me encanta hacer estos vídeos y de verdad estoy súper agradecida con todos vosotros por estar aquí tantísimo tiempo. Pero, bueno, empiezo una nueva etapa. También yo necesitaba un poco este cambio porque paso demasiadas horas en casa y aunque trabajo desde aquí, pero estar sentada delante de una ordenadora, al final, pues, no es lo mismo que salir a hablar con la gente. Porque, no sé, también me hace mucha ilusión porque la verdad que ya tenía bastante ganas de salir de la zona de confort y de estar todo el día aquí encerrada. Y, pues, nada, eso, que van a haber algunos días que tendré que ir a trabajar fuera y ya está. Entonces, pues, no podré estar tan pendiente del canal porque, además, como sabéis, tengo la membresía y demás a través de la que estamos ayudando a un montón de personas que, la verdad, les está funcionando súper bien. Por cierto, os dejaré en la descripción de este vídeo el link para si queréis entrar. Pero la última parte, que es la de te ayudo en directo, la voy a suspender, obviamente, porque ahora al tener el compromiso de tener que ir a trabajar fuera de casa algunos días, pues, no puedo comprometerme a hacer esos directos con la gente para estar ayudándoles mientras que van haciendo las cosas de la casa y demás. Pero es verdad que el resto de contenido, el contenido que hay en la sección 3, que se llama el nivel del cambio, vamos, cualquier persona que lo vea y que lo aplique y que de verdad lo lleva a la práctica, estoy 100% segura de que va a encontrar el método que mejor se adapta a ella o a él y a vencer el caos, pero vamos, en cuestión de 15 días. Así que, bueno, os voy a dejar por aquí en la descripción del vídeo el enlace para quien queráis entrar y empezamos a explicar este método de trágate el sapo que yo creo que os va a ayudar muchísimo. Lo primero, como os decía, es que Brian Tracy nos cuenta de este libro que establecer objetivos claros y adelantarnos al día es súper importante y es para esto, para lo que es importante hacer una lista. Él a esto lo llama poner la mesa y de lo que se trata básicamente es de determinar el objetivo de una manera muy clara. Es un paso vital en general en la vida, no solamente en la casa, o sea, es vital cuando tú quieres algo, tener un objetivo muy claro. Y hacernos listas yo lo tengo más que comprobado que nos ayuda a no distraernos y a trabajar más rápido y a ser más efectivos. Como podéis observar, esta cocina ya está muchísimo más despejada. Yo ya he hecho un montón de pequeñas tareas que estoy tastando de mi lista. Y de lo que se trata este método es de hacer primero las tareas más pesadas, las que más trabajo nos van a costar, las que resultan más desagradables para nosotros. Cuando expliqué esto en el libro, Brian Tracy nos dice, nos habla del principio 80-20, no sé si habéis oído hablar alguna vez de él, pero este principio lo que nos dice es que el 80% del resultado se consigue con el 20% del trabajo. Es decir, si tú tienes 10 tareas que te van a llevar aproximadamente el mismo tiempo, lo suyo es que hagas primero las dos tareas que más trabajo te cuestan. Ese sería tu sapo, de alguna manera. En este caso mi sapo era la cocina, que la sentía que estaba como de bote en bote. Y de lo que se trata es de dar prioridad, es decir, ordenar esa lista con una prioridad. Tú sabes qué es lo que más trabajo te cuesta hacer y qué es lo que menos. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me cuesta es la cocina, ¿no? La cocina sería mi sapo, pero a lo mejor el tuyo es, pues, no sé, la ropa o el cuarto de baño, pues empieza tragándote ese sapo, haciendo lo que más trabajo te cuesta, lo que peor está. Y podríamos decir que esta sencilla idea de empezar por lo que más trabajo nos cuesta es la base de este libro, ¿no? Es la idea esencial de trágate ese sapo, que por cierto os recomiendo muchísimo que lo leáis, porque aunque yo os lo esté explicando, cuando leemos, lo he dicho en muchos vídeos, interiorizamos muchísimo más las cosas y si las escribimos ya es que ni de cuento. Como podéis observar, yo ya tengo el sapo medio comío, la cocina ya está súper despejada, he quitado todo lo de la isla, he eliminado la basura, he dejado en el fregadero todo lo que es para el lavavajilla, he quitado prácticamente todos los enredos. Y de verdad te digo que si tienes mucho desorden o no es un desorden excesivo, pero no estás muy animada, esto te va a ayudar un montón. Porque cada vez que tú te haces una tarea de esa lista, es como que le estás diciendo a tu cerebro que está haciendo cosas y al cerebro le gusta sentir que avanza, sentir que va terminando tareas. Yo normalmente, aunque me cuesta mucho arrancar, cuando arranco me vengo arriba, entonces pues como vi que el cajón estaba desordenado, digo, ah pues también lo ordeno, no lo tengo en la lista, pero ahí que me pongo yo, yo ordeno el cajón, claro que sí. Y con todo recogido y el cajón ordenado, vamos a darle alegría al cuerpo Macarena y a poner el lavavajillas. Pero bueno, a ponerlo no, porque aquí me di cuenta de que lo tenía lleno, digo, pero María Carmen, si lo tienes que colocar primero. Y nada, me puse a colocar el lavavajillas, pero yo aquí ya estaba súper activada, ya había arrancado, porque cuando tú arrancas a hacer una tarea, aunque te cuesta muchísimo trabajo ponerte en pie, es muy posible que sigas adelante. Y si además te haces una lista y vas tratando pequeñas cosas, vas a evitar distraerte, porque ya no vas a estar pensando, madre mía, todo lo que tengo que hacer, por dónde empiezo, por dónde sigo, os lo digo en casi todos los vídeos, tú tienes dos manas. Y mientras tú estás haciendo una cosa, no puedes estar haciendo otra. O sea, no eres un pulpo, no puedes estar haciendo 5.000 cosas a la vez. Entonces, céntrate en esa que has dicho que ibas a hacer, por ejemplo, eliminar la basura, o vaciar el lavavajillas, o llenar el lavavajillas, o fregar los platos, la que sea, y no entres en ese boicot constante de es que tengo que hacer esto, es que tengo, como dice Margarita Passos, que también os recomiendo muchísimo que la sigáis. No encienda radiomiseria, porque muchas veces, como dice ella, nos levantamos con radiomiseria encendida. Madre mía, todo lo que tengo que hacer, es que no me va a dar tiempo, es que esto, es que lo otro. No, vamos a ver. Desconecta radiomiseria y ponte a pensar en las cosas que sí has hecho. A decir, bueno, mira, pues ya he eliminado la basura, ya he quitado los enredos, o ya he pasado la escoba, o ya he puesto la lavadora, o todas esas cosas que sí que hayas hecho. Y para esto, esa lista que se recomienda en este libro que hagamos, es que es exageradísimamente importante. Y fíjate que yo este libro lo he leído ahora, terminé de leerlo, de hecho, ayer, o antes de ayer, no me acuerdo. Pero es verdad que, jolines, que me paraba, digo, es que es verdad. O sea, cuando tú te haces una lista, es como que estás diciendo, no, no, es que yo esto lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y estás definiendo el objetivo. El objetivo cuál es limpiar la cocina. Y te da mucha pereza, vale. Pues primero voy a eliminar la basura, después voy a vaciar el lavavajillas, después voy a pasar la escoba, poco a poco. Y es que ya os he dicho alguna vez que yo soy del pensamiento de que la victoria se construye en pequeños pasos y no en millas. Entonces, no quieras hacer los kilómetros sin andar primero esos pequeños pasos. Y yo por aquí ya estoy terminando mi cocina. Como veis, me he comido el primer sapo del día, aunque no va a ser el único. Y ahora vamos a pasar a hablar del método ABCDE, que es un método que también sale en este libro. Esto de verdad, cómprate el libro, Mari. Cómprate el libro. Te voy a dejar el libro aquí en la cajita. Te voy a dejar el enlace del libro. Píretelo. Pero aún así yo te voy a explicar poco más o menos de lo que se trata este método, ¿vale? Como es muy difícil que tú puedas hacerlo todo en un día, ¿vale? Porque tú no eres omnipotente y yo tampoco. Y entonces, cuando tenemos muchísimas cosas que hacer, pues llegar a completarlas todas en un día es bastante difícil, ¿vale? Entonces, después de tragarnos ese sapo, lo que podemos aplicar, que es muy práctico y es muy coherente, la verdad, es este método que, como te digo, se llama ABCDE. Y este método consiste básicamente, como os decía antes, en adelantarnos, digamos, de alguna manera al futuro en el presente. Haciendo una lista de las tareas que tenemos que hacer hoy y ordenarlas por orden de prioridad. ¿Qué te quiero decir con prioridad? Pues, por ejemplo, si tú hoy tienes que ir a recoger un paquete de sacorreos porque es el último día y tienes que ir sí o sí porque si no te lo van a devolver, esa sería una tarea prioritaria que te puede dar muchísima pereza. Tienes que vestirte, salir de casa o a lo mejor en mi caso, por ejemplo, si tengo que ir a correos, yo tengo que irme al pueblo de al lado. Aquí, donde yo vivo, no hay oficina de correos. Entonces, puede ser una tarea muy pesada. Pues, yo me la pondría en el grupo A. Digamos que el grupo A son las tareas que tienes que hacer hoy sí o sí. ¿Vale? Entonces, cualquier mandado que tengas que hacer fuera de casa que sea imprescindible sería tarea de la lista A. Cosas que tú veas en casa que están demasiado mal y que te agobian muchísimo también las pondríamos en la lista A. Como yo en este caso, por ejemplo, la cocina, para mí sería lista A. Si necesitas algo de ropa, en concreto para el trabajo, ojo, pues, poner la lavadora pasa a ser del grupo A. ¿Qué pasa cuando tú por la mañana te sientas y te pones a hacer una lista o por la noche, antes de acostarte, tú te haces la lista? Es como que tienes la mente más clara. Yo recomiendo mucho hacérsela por la noche. Yo hoy me la he hecho por la mañana, pero hay veces que me la hago por la noche. Sobre todo si tengo que salir de casa, ir a comprar y cosas de ese tipo, me la hago por la noche porque luego se me olvida. Así que, bueno, este método es básicamente hacerte la lista de todo lo que tienes que hacer en el día, poner etiquetas A, B, C, D, E, según la importancia de cada tarea. Incluso nos dice Brian Tracy que podemos desglosar esas ideas, por ejemplo, en el grupo A, categoría A1, categoría A2. De las cosas que tengo que hacer hoy, ¿cuál es la que me va a hacer tragarme el sapo? Ir a correos y limpiar la cocina, por ejemplo. Pues esa es A1. Y luego pasaríamos a la categoría A2. Cosas muy importantes que también tenemos que hacer hoy, pero que no se nos hacen tan pesadas como las que hemos hecho anteriormente. Y por último y súper importante este método, lo que nos dice es que nunca, nunca, nunca puedes pasar a la categoría B si no has terminado la categoría A. Entonces terminas todo lo que tienes en la categoría A y te pasas a la B. Terminas lo que tienes en la B y te pasas a la C. De esa manera te irás tragando todos tus sapos poco a poco y te prometo que te va a resultar súper productivo, pero súper, súper productivo. Y obviamente las categorías, o sea, las tareas que tú tengas ya en la categoría E, por ejemplo, o en la categoría D, son cosas que si no te da tiempo a terminarlas hoy, no son tan importantes. Para mí, por ejemplo, es muchísimo más importante tener el fregador vacío a lo mejor que limpiar la lámpara del comedor, aunque yo sepa que hay que limpiar la lámpara o quitar las cortinas, por ejemplo. Entonces, tú te haces a la lista de tareas, pero te vas poniendo prioridad. Ahora, después de haber leído el libro, es como que se me simplifica muchísimo el pensamiento y me resulta incluso más cómodo explicarlo, ¿no? Yo antes, cuando os quería explicar esto, os decía, mira, si te pones a limpiar la habitación, por ejemplo, y te quitan la ropa y te haces la cama, ¿vale? No te pongas a quitar las cortinas o a limpiar la lámpara si tienes toda la habitación llena de ropa, ¿no? O no te pongas a limpiar el almario de los, yo qué sé, de las galletas y de las tazas del café si tienes el fregador lleno de platos. Primero vamos a quitar lo que ve la suegra, vamos a quitar lo que más molesta a la vista y luego ya entraremos en profundidad. Claro, cuando tú te haces esta lista, cuando tú aplicas este método de sentarte, hacerte tu lista y decir, bueno, Cristina, vamos a ver, tú ahora mismo tienes muchas cosas que hacer, pero tú tienes dos manos. ¿Cuáles son las más importantes? Esta, esta, esta y esta, vale, pues esto es lo primero. Después de esto, ¿qué es lo más importante? Aquello, este y lo otro. Y de verdad, te digo que funciona. Y bueno, yo aquí estaba con el segundo sapo porque a mí lo que más trabajo me cuesta de verdad la ropa y la cocina. Así que yo voy ya, digamos, por mi categoría A2, pues bueno, ya la lavadora ha terminado, a tender la ropa y ahora os enseñaré cómo va mi lista, que bueno, esto va viento en popa porque ya habéis visto que la cocina ya se me ha quedado más limpia que un sol. Yo, por ejemplo, dentro de mi lista de la cocina me he puesto pasar la aspiradora, o sea, barrer, pasar la aspiradora y fregar el suelo. Pero eso para mí es como menos importante. Así que bueno, pues resumiendo un poco de lo que se trata de eso, de que vaya dando prioridad y la mejor manera para eso es hacer una lista sentada tranquilamente. Por cierto, aquí yo y Jesús estábamos teniendo una conversación súper interesante. Os la voy a poner porque es que tenéis que oírlo. ¿Por qué? Porque así te dan la placa de los 100 mil suscriptores. Pero si los 100 mil suscriptores te dan la placa porque se suscribe a la gente. Ven y que nacen vídeos de aventuras y yo hago vídeos de limpieza porque hay mamás y papás que les gustan los vídeos de limpieza pero a lo mejor algún día yo tengo una placa de esas, Jesús. ¿Tú quieres una placa de esas? Sí. Sí. Bueno, tendremos que ver si podemos conseguirla de alguna manera. Bueno, la única manera ya sabes... ¿Sabes qué? ¿Qué? Que te va a costar muchísimo a ver y Carla con las con... ¿Sabes cuánto la han tenido que costar? ¿Sabes cuánto han trabajado para tenerla? ¿Cuánto? ¡Uh! Más de 100 mil días. Más de 100 mil días. 12 mil suscritos en la Santa de 100 mil días. O algo así, ¿sabes? Sí. Y en el 100 mil ya la vas a tener. ¿O no? ¿O no? Sí o no. No lo sé. Eso es lo que... Pero bueno, ¿qué decimos siempre? Que no hay que qué? No hay que rendirse. No hay que rendirse. Entonces, bueno, pues oye, a lo mejor algún día, ¿no? No. Me veo de la vida hasta que te guste. Sí, porque me encanta hablar contigo. Pues, ¿sabes qué? ¿Qué? La placa de los 100 mil suscriptores si se te la llenan de tierra lo triste que te lo pone. Hombre, claro que me pondría muy triste. No, para, ¿y le pagarías a que no? No, yo no le pego a nadie. Sí. ¿A quién le pego yo? Sí. ¿A quién le pego? ¿Tienes una mosca? Ay, ¿y qué mosca pesa? ¿A quién le pego yo? Ni. Sí, yo no le pego ni a una mosca. A los malos que te lo han hecho, sí, ¿no? No. ¿Tampoco te he pedido malos si me roban a mí? Hombre, si te roban a ti, sí. Me los como. Pues nada, ya se habéis enterado que mi peque quiere la placa de los 100 mil suscriptores, así que nada, habrá que conseguirla algún día, digo yo, no sé. Ahora, fuera de broma, es que a él le encanta Benny Khan, que están súper locos y le hacen muchísima risa y cuando los ve, yo cuando estoy evitando y empieza mamá, no sé qué, no sé cuánto, le digo, Jesús, déjame, porque estoy haciendo un vídeo para el YouTube como Benny Khan y entonces, pero mamá, tú haces vídeos pero como Benny Khan, digo sí, solo que los míos son limpiando, pero cuando se los pongo me dice que esto es muy aburrido. Entonces, de repente estoy aquí teniendo la ropa y venme suelta, oye mamá, ¿tú cuántos suscriptores tienes? Digo yo, 12 mil o 13 mil, dice, pues tienes que tener 13 mil, bueno, él está ahí en el arenero jugando, está cuidado por estos dos, con su hueva, esa, que le pongo ahí la funda esa y nada, por aquí os dejo que veáis la lista, como veis, falta pasar la aspiradora, fregar el suelo y poner otra lavadora, pero esas tareas ya es como que son menos importantes, pero como podéis observar la cocina está perfectísima, aquí ya lo que quedan son pequeños detalles que no tienen mayor importancia como esa caja, por ejemplo, que me la tengo que bajar al sótano, voy a poner la siguiente lavadora que sería una lavadora de trapos porque es que ya no me quedaban trapos limpios, por cierto, os pido perdón porque sé que os debo ese vídeo de limpiar la cocina pero la verdad que es que con el crío en casa todo el día no me da la vida así que bueno, como podéis observar la despensa por ejemplo ya está limpia, está ordenada, ya prácticamente toda la cocina está limpia a fondo pero como he ido poco a poco haciendo las cosas no he podido ponerme a grabar, ojalá me hubiese dado tiempo pero bueno, no ha podido ser, pero como siempre digo vamos a centrarnos en lo que sí hemos hecho y bueno, tenéis en el perfil otro montón de vídeos que os pueden ayudar muchísimo si estáis en un momento que se encontréis agobiados y os recuerdo el tema de la membresía que ya sabéis que tenéis aquí abajo el enlace que ahí sí que vais a encontrar ese método que se adapta a vosotros y a tragar a un sapo detrás de otro y cuando vayáis a daros cuenta vais a decir pues si esto tampoco era para tanto, si yo podía. Y mientras pongo la siguiente lavadora que con esta ya llevamos tres pero bueno, en mi defensa diré que entre los accidentes que hemos tenido por la noche con las camas y la panza de trapos que tenía para lavar aceptamos pulpo como animal de compañía esta es como si fuese la primera y me voy a mi siguiente tarea de la lista con la lavadora ya puesta que es tender estos trapos me bajo para el sótano que tengo aquí la secadora porque tengo ya ropa tendida entonces no tengo más sitio para tender así que digo mira los metros que esto en media hora lo tengo seco bueno, una hora da igual y me subo para arriba me he subido la ropa me he preparado el cesto de limpieza y aquí entramos en otro punto súper importante que también nos dice este libro aunque tiene muchos más pero bueno yo os he hecho como un pequeño resumen de lo que considero que más os puede ayudar y es que Brian Tracy que vamos a mí de verdad es que me encanta creo que se nota insiste mucho en la importancia de prepararte antes de empezar todas las cosas esto es aplicable a cualquier momento a cualquier cosa que tú vayas a hacer en la vida tú imagínate que la peluquera se va preparando la decoloración sobre la marcha para hacerte las mechas no sería normal dirías tú pero esta tía qué preparación de trabajo tiene o tú imagínate que se pone la estetición a hacerte las uñas y tiene que salir a comprar quita en Marte o a comprar algodón o dices tú pero bueno esto no es serio pues de la misma manera cuando nosotros vamos a hacer las tareas del hogar tenemos que tenerlo todo preparado y aquí es donde entra en acción el cesto de limpieza sabéis que yo desde hace mucho tiempo os vengo diciendo que prepararse el cesto de limpieza nos ayuda a no distraernos a ir muchísimo más rápido a ser más eficaces y a esto es a lo que se refiere este paso del libro y es que obviamente si tú tienes todas las cosas preparadas antes de empezar y empiezas por ejemplo a limpiar el cuarto de baño y no tienes que salir del cuarto de baño en ningún momento jolinas qué maravilla cómo va a ser lo mismo tenerlo todo a la mano que tener que salir 20 veces porque se me olvida el trapo porque ahora tengo que coger el limpiacristales porque ahora tengo que coger la rasqueta porque el estropajo te distrae pegas 20 vueltas y pierdes más tiempo en lo que vas y vienes que lo que es en limpiar el cuarto de baño así que bueno cama hecha el corchón ya lo he limpiado hace un rato que no lo he grabado porque como de los últimos vídeos que he subido he subido la limpieza del corchón he considerado que no era necesario pero bueno aquí os enseño la lista como veis en la cocina ya me queda solamente aspirar y fregar el corchón que ya lo he limpiado antes también y aquí aunque yo no lo haya puesto digamos que ya están como las categorías vale pero bueno no he puesto las letras A, B, C pero vamos yo mentalmente lo tenía ya así estructurado en mi cabeza entonces en el dormitorio yo para mí hoy por ejemplo sí que era importante quitar el polvo porque anoche cuando encendí la luz o sea la noche anterior a este vídeo cuando yo encendí la luz vi ahí el polvillo y digo esto lo tengo que quitar porque luego por la noche me pongo nerviosa estoy ahí leyendo y me pone nerviosa así que para mí por ejemplo en mi habitación sí era importante quitar el polvo pues ya está pues yo he limpiado el corchón que era lo principal he hecho mi cama he quitado el polvo que la cama por cierto la he hecho sin las sábanas porque es que si no o sea me da como rabia ¿sabes? estar ahí dos horas limpiando la casa entonces llegar y tener la cama sin hacer digo bueno que las sábanas las ponga después porque están en la secadora y ya es que paso de abrir el canapé porque llevo 3 o 4 días seguidos de accidentes pero nada ahora cuando se sequen que no sé si están tendidos en la secadora ahora mismo no me acuerdo pero bueno da igual que luego cuando se secan pues yo las pongo y ya está y esta habitación ya quitando el polvillo podríamos decir que está casi casi terminada pero aquí llega mi amigo el cesto de la ropa claro que sí porque ropa ya os lo digo siempre yo no sé cómo se hace tanta ropa en esta casa es que hoy ya habéis visto tres lavadoras y esta es de las que puse ayer el tema ropa los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis cómo lo hago las normas que suelo poner en práctica tipo la norma del 10 por ejemplo la veo súper práctica y súper eficaz para esto que bueno la norma del 10 no tiene nada que ver con el libro que os estoy contando un poco en este vídeo pero creo que es súper práctica tenéis por ahí varios vídeos el que sea nuevo en el canal os lo recomiendo muchísimo y desde luego bueno en la membresía también tenéis una serie de vídeos y de cosas pues para digamos como más en profundidad sobre ese tema ¿vale? así que bueno toda mi ropa ya la tengo colocada ahora lo que estoy haciendo es meter en el cesto las cosas que son de mis hijos para sacarlas fuera de la habitación porque aquí no hacen nada y sacar más ropa que tenía dentro del vestidor que también era para doblar y la mayoría es de ellos así que todo lo que no es mío todo lo que es de ellos yo lo que hago es siempre ponerlo en un cesto y sacarlo fuera de la habitación cuando llego a la habitación donde va esa ropa pues entonces ya la coloco pero no me salgo de mi habitación mientras la estoy limpiando para irme a colocar la ropa del crío porque si no lo único que voy a conseguir es distraerme y tener a medio mi habitación y a medio la habitación del crío ¿vale? por eso aunque sea un poco pesada un poco repetitiva quiero que seáis cuenta de la importancia de verdad de hacerse una lista además os voy a decir una cosa y voy a dedicar especialmente a las personas que estéis pasando un mal momento emocional y es que muchas veces cuando emocionalmente no estamos bien tendemos a no poder concentrarnos a que se nos olviden las cosas a distraernos yo hace poco veía un vídeo en Instagram que me hacía mucha gracia pero que era muy real era como de risa pero no pero es de estas cosas que dices tú bueno es broma pero si quieres no es broma y es que salía una mamá recogiendo la casa y entonces entraba a la habitación de la cría y veía una cosa y decía ay voy a llevar esto a la cocina a no ser que llegaba a la cocina se ponía a quitar otra cosa llegaba para arriba y al final era como que pegaba 200.000 vueltas y no terminaba nada y esto es muy común muy habitual especialmente cuando una persona está pasando un momento emocional difícil entonces si tú estás notando en tu día a día que no te concentras que se te olvidan cosas intenta poner en práctica esto de verdad te prometo que te va a funcionar no te digo que si estás pasando un momento muy duro muy difícil te vaya a funcionar en un 100% pero que vas a mejorar mucho y que cada día te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas que eres capaz de hacer te vas a sentir mucho mejor de verdad inténtalo como veis yo sigo avanzando en mi lista aunque me quedan un montón de cosas que hacer pero con esa lista yo le estoy diciendo a mi cerebro yo me estoy diciendo a mi misma tú puedes tú eres capaz de hacerlo tú lo vas a conseguir yo este día por la mañana al levantarme tan cansada de estar todo el día de fiesta tal no sé qué era como como lo que os he dicho antes radio miseria ahí conectar de madre mía que asco tío ahora mira que suelo ahora no sé qué los perros ahora quitar las cacas de los perros que no sé qué y era como y ya digo tía desconecta o sea desconecta hazte la lista y arranca porque no va a venir nadie a hacértelo así que bueno desconecté me hice mi lista arranqué y como veis avanzando poco a poco ahora pasa ahí te aligera el baño ya sabéis que para mí esto es imprescindible algo que hago todos los días y bueno son tres cuartos de baño entonces pues sí que es verdad que se clava un pelín porque bueno en invierno el de la piscina no lo limpio porque casi no lo utilizamos pero claro ahora en verano pues se utiliza todos los días entonces el de mi habitación el del crío y el de y el de fuera pero bueno al final también es verdad que no están muy sucios porque como entramos a los tres aquí por ejemplo en el de mi habitación pues quitando la ducha que nos pegamos por la noche prácticamente es que no entramos en todo el día por cierto poco se habla de las escobillas de Mercadona me han encantado o sea yo no sabía que las escobillas de Mercadona eran así y las compraba de otro sitio y el otro día fui porque me hacía falta comprar las nueve cuando las vi y digo oye chico que maravilla que esto te vale para limpiar por arriba por abajo por dentro y por todo y súper dura y me han gustado bueno me han gustado que yo creo que ya me voy a quedar con esas que lo mismo que os digo muchas veces que no soy fan de los productos de limpieza de Mercadona quitando dos o tres cosillas como el limpiador este de madera o tal que me gustan mucho no soy yo muy fan pero es verdad que las escobillas me han encantado y por el precio que tiene vamos chapo y bueno esto ya está limpio mira que brillo mira que brillo que limpísimo ya está en cinco minutos pasa ahí que ligera y mi ayudante pasando la aspiradora porque él oye la aspiradora y me dice mamá déjame a mí que yo la paso digo va la toma y yo mientras que él pasa la aspiradora sigo avanzando en la lista que luego tendré que repasar un poquillo bueno no pasa nada pero a él le hace ilusión bueno dormitorio del peque yo para mí los armarios bien organizados es una cosa súper esencial para mí es no sé cómo decir o sea es como el eje de todo es como el eje de todo lo más importante para mí son mis armarios mi ropa porque yo si me levanto por la mañana y tengo que ponerme a buscar algo Mari a mí me veis muy graciosa muy happy de la vida y muy todo pero se me pone una mala leche cuando yo me levanto por la mañana y yo no encuentro las cosas que necesito que no sé o sea es que ya es como que se me tuerce todo el día se me pone un humor terrible entonces como me conozco sé cuál es mi prioridad entonces yo los armarios de la ropa para mí es imprescindible tenerlos en orden ¿qué pasa? que como soy muy despista y me cuesta bastante mantenerlo en orden pues me lleva mucho tiempo pero bueno yo soy una valiente ya lo sabéis así que si se desordena cinco veces lo ordeno seis y si se desordena ocho pues lo ordeno nueve pero el caso es que yo los armarios siempre los tengo organizados esto cuando tú te marcas una rutina de limpieza es imprescindible o sea es muy esencial porque la ropa es algo que enreda muchísimo entonces cuando tú tienes mucha ropa si el almario lo tienes muy desordenado no vas a poder conseguir nunca llegar a tener los dormitorios cien por cien despejados siempre vas a tener ropa en la silla siempre vas a tener ropa por la cama siempre vas a tener algo de ropa por ahí pero como os decía esto va en las prioridades de cada uno así que tú pues cuando te hagas tu lista oye ¿qué te pasa como a mí y que los armarios te llevan por mal traer y que no tal? pues tú ya sabes que tu sapo es el armario pues trágatelo cuanto antes lo termines mejor al final es una realidad y está demostrado eso que os comentaba antes del 80-20 que el 20% del trabajo es el que nos da el 80% del resultado al final ese 20% de trabajo que te supone organizar un armario luego te da un 80% del resultado porque colocas la ropa súper rápido vas muchísimo más rápido a la hora de vestirte por las mañanas y luego ojo el armario es una cosa que tú abres todos los días de hecho yo algo que recomiendo mucho es cuando tenemos mucho desorden y la gente me dice oye Cristina no sé por dónde empezar tengo demasiada desorden en los armarios le digo arréglate el cajón de las bragas te puede parecer una tontería pero el cajón de las bragas tú lo vas a abrir todos los días y el orden llama al orden si tú cada mañana cada noche abres ese armario y tienes todas las bragas perfectamente dobladas todos tus calcetines tu ropa interior toda perfectamente puesta que o sea la sensación de Dios qué gusto qué maravilla tenerlo en orden cada día tú la vas interiorizando un poco más y de verdad te tienes que cambiar todos los días Mari si no tenemos un problema armario cerrado habitación terminada y aunque nos sigan quedando algunas pequeñas cosas pero ya fíjate el cambio que ha pegado esto es que ya no parece la misma casa y ahora mismo podría recibir una visita perfectamente este efecto es ropa de mi hija por eso lo dejo en la escalera para subirlo ahora después si me da tiempo y me voy a por el segundo cuarto de baño pero como ya me habéis visto limpiar hoy y se está alargando mucho el vídeo os lo enseño cuando ya esté limpio voy también aquí a pasar la aspiradora por el dormitorio del peque y pues bueno como veis aquí sin prisa pero sin pausa y por supuesto con mi cestito de limpieza a la mano el cesto os lo dejo también vale aquí abajo en la cajita de descripción anda que no voy a dejar yo cosas hoy en la cajita de descripción pero bueno ya que he aprendido que me tiré dos años sin ponerla en la caja pues ahora que he aprendido pues os lo dejo segundo baño limpio al final limpiar los baños se limpian todos de la misma manera pues ya está esta parte no la saltamos que si no no terminamos nunca y ahora a mi parte favorita el salón el salón Mari pues tenemos un problema te lo pongo ya limpio también porque me voy para arriba a la habitación de mi hija a dejarle la ropa porque como el comedor lo limpio estando ahí el peque pues se me pone delante de la cámara me coge el móvil y tal y entonces bueno como estaba él no lo grabé pero vamos básicamente lo que hice fue ordenar el sofá poner bien los cojines pasar la aspiradora y luego fregar el suelo porque le puse un plato de sandía me tiró toda la sandía al suelo y me puso el suelo que te quedabas pegada no podías ni andar por el comedor la ropa yo no se la coloco a mi hija porque ella ya es mayor y se la coloco a ella se la dejo ahí encima de la cama así que como el que dice yo ya estoy casi casi terminando los trapos ya están secos y nos vamos para arriba en este punto en este punto yo la verdad que ya estaba súper relajada porque ya mi casa estaba bien estaba todo limpio y ya me quedaban cosas por hacer especialmente pues fregar el pasillo que quieras que no puedes entrar salir estaba tal pero no eran ya cosas que a mí me preocupasen o me quitasen el sueño ¿vale? creo que la parte de doblar los trapos sí que mola verla a cámara rápida así que le voy a dar alegría al cuerpo Macarena y por último una de las últimas partes de ese libro del que os he estado hablando durante casi todo el vídeo es un poco esto que decimos siempre de divide y vencerás ¿no? y él lo explica diciendo divide tareas grandes en cosas pequeñas con una frase muy de él que dice nada es alcanzable sin trabajo encárgate de los segundos y los años se resolverán solos espero que os sea de muchísimo y de este vídeo que estas técnicas las pongáis en práctica porque mirad no sirve de nada cuántos vídeos vean no sirve de nada cuántos libros leas y cuántas cosas tú sepas y digas ah pues mira pues tienes razón ah pues sí pues lo voy a hacer así si no lo haces no te sirve de nada entonces ponlo en práctica en práctica en práctica hoy es día 1 de septiembre os prometo que no me daba tiempo a terminar el vídeo y va a ser terminarlo y subirlo porque quería que este vídeo lo hubieseis hoy mañana el lunes día 2 de septiembre creo que hoy es una noche perfecta para ponerte para hacerte una lista para arrancar mañana esta segunda fase del año este segundo año nuevo este año escolar que empieza ya y si tu meta es cambiar el entorno de tu casa porque estás extremadamente desordenada yo te prometo que si pones esto en práctica lo vas a conseguir el mundo no se hizo en un día tú no puedes pretender hacer en un día o en dos lo que no has hecho en dos años pero si vas dando pequeños pasos si vas dando pequeños pasos eres constante y los das todos los días al final vas a notar el cambio bueno al final no lo vas a notar desde el principio pero vas a tardar un tiempo en ese camino es muy importante cómo lleves el proceso y no me quiero despedir sin contarte que bueno en esto que os dejo aquí abajo en la membresía hay una parte un vídeo muy específico en el que yo hablo muy en profundidad de lo importante que es que nos agradezcamos día a día las cosas que si hacemos no me daría tiempo digamos de explicarlo y aparte me parecería una falta de respeto también dar mucho detalle por la gente que sí que está dentro de la membresía y que bueno creo que no sería justo pero nada os lo recomiendo muchísimo mandaros muchos besos daros la gracia infinitas por todo el apoyo que me dais y bueno y sobre todo deciros que yo no voy a abandonar el canal que voy a seguir aquí pero bueno un poquito menos activa aunque septiembre todavía seguiré subiendo algunas cosas porque no va a estar o sea no voy a estar tan 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 pero ya sí que es verdad que a partir del 20 25 de septiembre yo creo que poco tiempo voy a tener pero bueno no pasa nada como veis a mí me quedan todavía muchas cosas por hacer tengo que recoger esa ropa bajar por lo que tengo en la secadora esta lavadora ahora también tengo que tenderla en fin tú ya sabes que la casa es un no parar pero esta lista te va a ayudar muchísimo al menos yo hoy he conseguido comerme todos esos sapos por aquí sigo tachando tareas porque aunque hay cosas que no os he grabado obviamente hago más cosas de las que grabo y esta lista de aquí abajo del tubo que tiene los puntitos son las cosas como secundarias son esas cosas que no son tan importantes para mí como quitar cacas de perro quitar cacas de perro si no me da tiempo no me afecta mucho sabes pero bueno hay que hacerlo todos los días porque sí porque hay que hacerlo pero como veis me han quedado cosas sin hacer como limpiar los porches el baño de la piscina todavía no lo he hecho pero bueno son cosas que al final digo madre mía lo que te digo a veces no llegamos a todo pero estoy segura de que si pones esto en práctica vas a llegar a lo más importante y a encontrar ese punto intermedio entre la paz y el oro os mando muchísimos besos gracias infinitas por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo adiós